Uruguay pa' todo el mundo nomás La SU-21 Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal Aldea dentro de esta aldea universal Mezcla de inmigrantes, cano y español Milonga y candombé, purga plena y rock and roll Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Somos de la sangre del maracaná Y somos la locura que picó el penal Con el viento en contra, metiendo pedal Repecho y bajada desde el litoral Descolgando el cielo, cremillo nevar Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Uruguay no va Sonato en vivo La SU-21 Vamos Uruguay, vamos O un pez ¡Wei! Un pez, dos, tres ¡Uelu! ¡Um Greue! ¡¡¡ Whe os雨 alla! ¡Tu glacia tiró violentamente! Un pez a üsque Un pez a un rec squats En los 34 minutos anotando el segundo canto para el equipo uruguayo, Uruguay 2, Brasil 1.